Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que momento del día lo estén mirando. Este es el primer capítulo de Davomanías, que es una serie de videos que pensé hacer, cargando temas de actualidad o no, depende, y nada, todos los videos de estos van a tener algún consejo, alguna cosita que yo pueda aportar, y sobre todo quiero que sepan que es mi opinión sobre determinados temas y no es la verdad, digamos, es lo que yo pienso. Bueno, en este primer video quería hablarles acerca del estudio, ¿no? Porque me ha pasado, me han preguntado muchas veces, he conversado con muchos chicos, y a mí me pasó también el hecho del estudio, ¿no? ¿Qué estudiamos cuando terminamos la escuela? ¿Qué hacemos? En muchos casos pasa que salimos a trabajar, en otros casos salimos a estudiar, y en algunos casos hay gente que hace las dos cosas juntas, que es bastante jodido, y la verdad es que es un sacrificio y la verdad es que esa gente se merece el cielo. Es muy difícil realmente. Pero vamos a centrarnos en el hecho de, primero, para empezar, acá en Argentina la educación es gratuita, es pública y gratuita, como también la salud, y en otros países no lo es. Entonces tenemos que aprovechar que tenemos esa posibilidad de estudiar, aprovechar las posibilidades que nos da este país, que más allá de los problemas que podamos tener ahora o que hayamos tenido, es un país, la verdad, muy rico en cuanto a minerales y todas esas cosas, y en cuanto también, bueno, a estas cosas que estamos diciendo. La verdad es que tenemos que aprovechar las posibilidades que tenemos y estudiar. Nunca dejen de estudiar si tienen la posibilidad, porque realmente sirve y les va a ayudar en todo el área, les va a ayudar muchísimo, ahora me caso. Pero vamos a centrarnos en el tema que realmente quiero tocar algo. Cuando vos salís de la escuela y decís, ¿qué estudio ahora? Y vos pensás, sí, hay dos posibilidades, o estudio lo que me gusta, o estudio lo que no me gusta, pero gano plata. Y hay de las dos opciones, hay, conozco gente que ha elegido ambos caminos, conozco gente que ha estudiado un par de carreras, bueno. Pero lo punto está, ¿qué tenemos que elegir? Yo personalmente elegí algo que me gusta, y lo posible también me hacía ganar algo de plata. Porque más allá de lo que hagamos, tenemos que ganar plata, porque si no, no podemos vivir, es obvio. Pero para mí, desde mi punto de vista, yo les aconsejo fuertemente que estudien lo que les gusta. Porque trabajar puede trabajar de lo que sea, mientras tanto para subsistir. No sé, ejemplo, si no tienen el título secundario, como obviamente si vamos a estudiar la facultad, porque este negocio es un título, podemos laburar desde trabajar en un kiosco hasta, no sé, barrer la vereda de un negocio, qué sé yo. Se puede. Y aconsejo que estudien lo que les gusta. Porque la vida es una sola, realmente la vida terrenal es una sola, y no podemos perder esta vida que tenemos haciendo algo que no nos gusta. Porque encima, imagínense, terminan la carrera, terminamos la carrera que hacemos, que nos gusta, ya sea lo que les gusta a ustedes, si les gusta cocina, les gusta ingeniería, matemática, no sé, lo que les guste, X cosa, y se imaginan, terminan y consiguen laburo de esos que estudiaron, que les gusta. Y qué cosa más linda va a haber que trabajar, ¿no?, de eso, que estudiaron, de lo que les gusta a ustedes. El laburo deja de ser laburo, se convierte en un hobby de alguna manera, y encima te pagan. O sea, es buenísimo. Por eso les aconsejo yo desde el punto de vista que estudien lo que les gusta, y merecen tanto laburo de otra cosa, lo que sea que les dé plata, porque es necesaria para vivir, pero solamente porque es necesaria, es necesidad, digamos. Pero en el futuro van a poder trabajar de eso que les gusta, de eso que les apasiona, y van a vivir la vida de otra manera, van a entender lo bueno de la vida, digamos. Y aprovechando después de elegir qué estudiar, aprovechen, elijan lo que les gusta, porque cuando sos chico, no podés elegir muchas veces. Vos vas a la escuela porque te obliga tus padres en el Estado, tenés que tener estudios. Pero no estudiamos muchas veces lo que nos gusta, no elegimos la orientación que nos gusta. Nosotros queremos terminar la escuela, la terminamos, y se acabó. Después, recién ahí, cuando crecemos, podemos estudiar eso que nos gusta. Recién de la escuela podemos elegir realmente qué hacer sobre nuestras vidas. Entonces no seamos tontos, elijamos lo que nos gusta, lo que nos apasiona, eso que nos llena. En mi caso es la música, hay todo lo que tiene que ver con este mundo, ya saben. Pero cada uno de ustedes tiene una pasión, un talento, algo que se ve o que no se ve. Enfoquese en eso. Y laburen, laburen lo que sea. No se preocupen por eso. Precúpense, perdón, por estudiar lo que les gusta. Pero estudien, estudien, estudien. Háganme caso, que realmente sirve y le va a abrir todo un abanico de posibilidades enormes en la vida. Y bueno, solo les quería hablar hoy un poco de eso, del tema del estudio. Es importante, muy importante. Y nada, quería dejar como consejo eso. Que estudien lo que a ustedes les gusta. No se dejen llevar por lo que les dicen los demás, que no vas a poder trabajar, que no te va a servir, que no vas a tener buena plata. ¿De qué sirve la plata si vivimos tristes? Es como la canción de los decadentes que hice El dinero no es todo, pero como ayuda. Está bien, tenemos que tener dinero para poder sufrir, pero no es lo mismo que. Estudiar, estudiemos lo que nos llena. Siempre. Siempre. Y bueno, nada, para concluir este video, saben que se viene el Día del Niño. Así que, les quería decir a todos un feliz Día del Niño. Yo sé que muchos están mirando, incluyéndome, ya no somos niños, no somos neres. Pero llevamos un niño interior, ¿no? Siempre. Y, es como dice la Biblia, hay que ser como niños para traer al reino de los cielos. Ser como niños, no ser un niño. Tenemos que mantener esa pureza, esa inocencia en ciertas cosas, digamos. Tenemos que siempre ser así. Tener esa cosa buena, bondada, a eso se refiere. No se refiere a que seamos comunes, caprichosos, que nos portemos mal, que si no nos gusta algo, no sé, rompamos todo, no, no. Se refiere a la pureza, se refiere a esas cosas. Tenemos que ser comunes. Así que, yo sé que muchos de los que pueden estar mirando, incluyéndome, tenemos la cosa del Niño adentro, así que les deseo feliz Día. ya más allá de que no le regalen nada, pero simplemente les quería hacer un feliz día. Y bueno, sobre el estudio eso, les dejo eso, ese pequeño consejito. Era el tema que quería hablar hoy. En otro video hablaremos del Pokémon GO, hablaremos de la violencia de género, hablaremos del fútbol, hablaremos del perdón, hablaremos del amor, hablaremos de tecnología, qué sé yo. Y dos temas. No, no quiero hacer algo muy cerrado. Quiero siempre tomar un punto de vista más serio de todo. Pero, hablar de todo. porque la vida es una cosa así enorme y no es una sola cosa que vamos a hablar. Y bueno, nada, amense, respétense, perdónense y que Dios los bendiga a todos. Nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Davo Marías. Espero que lo hayan disfrutado y si se copan le ponen me gusta o comentan, no sé. Y bueno, nada más les dejo por hoy. No quiero que los videos sean muy largos tampoco. Así que nada, un saludo para todos.